Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 Policías Ahora en esta ocasión les traigo un video con este McLaren Que si no me siguen en mis redes sociales Que es Instagram y Twitter Pero mas importante, bueno las dos Pero vayan a seguirme a Instagram Que ahi estoy subiendo historias Cuando estoy modificando los autos Que auto voy a traer proximamente Como me esta yendo en el video Cosas que me pasan durante que estoy grabando el video Cosas muy chidas Asi que si aun no me siguen de lo que se estan perdiendo Igual por aqui se los voy a estar dejando Vamos, vamos, espero que me vayan a seguir todos Aqui tenemos una persona que es buscada Y por cierto amigos tengo otro canal donde subo Free Fire Ya llegamos a 100 mil asi que si quieren apoyarme Se los agradece ya bastante Carnal suelta el arma, suelta el arma Vamos a ver si la suelta Sueltala, sueltala, sueltala No me dejo de otra No me dejo de otra Voy a llamar a paramedicos Y aqui veo un punto rojo Hay que tener cuidado Se bajó esa persona, se bajó otra persona Y aqui tenemos un punto rojo Un Audi R8 version GTA V Brother por ahí No manches, no manches, no manches Vean todo, no manches Que Es una locura, es una locura eso Ay, ay, ay No lo vi, no lo veía, no lo veía No manches, vean esto que Parece fin del mundo Apocalipsis zombie Vean como toda la gente salió corriendo No manches Todo por este brother que Me empezó a disparar aqui Vamos a llamar al paramedico Este, voy a quitar tambien los vehiculos Que no funcionen Para que los autos se puedan mover No manches brother Que loco Coronel Este, cuantos carros hay aqui? Que hay otro carro Este señor esta asustado ahi Vamos a pedir otro vehiculo aqui Perfecto, perfecto Voy por mi McLaren Que lo deje por alla Ya llegaron El coronel Ya llego las gruas El paramedico Perfecto En helicóptero Excelente amigos Aqui les tenemos pura calidad Pura calidad Aqui esta mi McLaren Excelente brother Miren hay 519 Amigos yo no lo hice El link aqui en la descripcion Pero miren esta belleza No manches brother Vean, vean alla como se bajan En helicóptero y todo Voy a pasar Voy a pasar, voy a pasar Thank you, thank you Voy a pedir otra misión Para que esto salga mas chido ¿Arson? Que es arson? A ver, vamos a ver Vamos a ver de que se trata esto Estamos cubriendo todo Absolutamente todo Todo lo que sea nos alcanza Y como traigo este vehiculo Me vine a las zonas concurridas A las zonas dificiles Uy, le di un besillo Pero casi, casi choco Recuerden Estamos al mes de no chocar Pero, si Me vine a estas zonas Ya que aquí es donde puedo hacer Persecuciones super épicas Cosas bastante geniales Y es hasta el otro lado No lo puedo creer Pero me voy a meter por aquí Miren ese trucazo Que les vengo manejando El dia de hoy brother Hombre Aqui aprenden a como hacer policias Como agarrar trucos Como hacer Las misiones mas rapidas Simplemente todo Hasta la pantalla de su casa Como no Que era que maquina fiera Y ahora Vamos a ver Dice que esta por aqui Arson Hace robo de gasolinera Oh no No manches Espera Espera Que? Acaba de ocurrir aqui Una persona Exploto la gasolinera Que? Hey oficial Que onda Que rollo Eh Maller Petron Cal A que se refiere Me imagino que debe ser un carro No? Si 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 Miren Allá es el punto Allá es el punto Vamos a agarrar al sospechoso Que vino Y exploto La gasolina No manches No manches Exploto La gasolina Esa nunca me habia tocado No manches Que loco Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Agarrelo Agarrelo No manches Este esta loco Este carnal Nomás no lo han avisado Carnal Suelta eso Suelta eso Suelta eso Suelta eso No 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 Se va Se va Se va Vamos vamos Este voy a pedir apoyo Porque luego No manches Por que no pides apoyo Si yo te estoy diciendo Que si lo necesitas Y asi te van a matar Por eso siempre te matan Y eres bien malo Pero ya amigos Ya pedi apoyo Así que tranquilos Vamos a calmarnos Ahí esta Ahí esta Oh bien Otro McLaren No manches Pero van para el otro lado ¿A donde van? A ver A ver A ver Otra vez Otra vez Vámonos Ojalá si fuera en Free Fire Brother Si fuera yo de bueno en Free Fire Pero ahí viene 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 Y Y Y Lo tenemos Fácil Estás arrestado amigo Arriba las manos Suelta esa cosa De bote de gasolina Estás loco Estás demente Brother Ok lo arrestamos Ya llegó toda la policía Todas las unidades Esta llamada Esta buena Vamos a llamar al número 8 Pues tenemos El bote de gasolina Ya llame al número 8 Hermanos míos del alma Lo tenemos arrestado A la persona que está aquí Viene otro McLaren Vean Hombre Aquí yo pura calidad Les vengo manejando Como siempre les digo Llegó bastante apoyo Llegó la SWAT La policía McLaren Motocicletas Llegó absolutamente de todo Aquí Si el apoyo si llega No más que llegó a otro lado Vean donde llegó el apoyo Yo esa parte no lo necesitaba Pero en fin Apoyo es apoyo La verdad La Netflix Las cosas como son Pero esa misión Estuvo buenísima La verdad A ver Vamos a ver Si nos dan otra igual Porque eso Si estaría súper genial Creo que todavía no Se lo llevan Y bueno amigos Si quieren otro video Con este McLaren No manches Que bonito se ve por detrás Dejen más de 10 mil likes En este video Así que revienten ese botón de likes Ya se la saben brothers Recuerden videos de lunes A domingo A la 1 pm Y ah Como hablo A ver Creo que Brother No le llamé Acaso no le llamé a una patrulla Para que viniera por ti Para que dejaras de molestarme Allá viene 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 Perfecto No no es No es ese Vean Es que creo que mandaron La patrulla equivocada Mandaron un McLaren Cuando el McLaren No es capaz de Pues Este Llevarse a un Oh Wow No lo había visto Está literalmente de carreras Ok amigos Nos acaban de reportar Una persona que acaba de robar un auto Vamos para allá Como no Vean Este McLaren Está Chidísimo Y lo que le sigue Brother Estos si son de veras Máquinas Lo tenemos Lo tenemos Se robó un auto Se robó un auto Y todavía trae el pasajero Ahí Trae el descaro De llevárselo No brother Eso está mal Vamos a ver si lo detenemos Lo bueno es que tengo Un tumbaburros Eh No se como ustedes lo conozcan Yo si lo conozco Para choques Tal vez se le podría decir Yo si lo conozco como tumbaburros Díganme Ustedes como lo conocen Esta parte de metal de enfrente A ver ahorita Lo tenemos Estos saben porque trae eso Porque saben que tenemos que hacer maniobras ofensivas Amigos Por eso Para que no se dañe el hermoso McLaren Para mi que este es Uber Para mi que este es Uber O bueno No se Un transporte privado Vamos a decirlo Para no decir marcas Porque no me están pagando Pero A ver Vamos a detenerlo Cuidado con la gente Cuidado con la gente Vamos 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 No 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 le tiene miedo No le tiene miedo A un escopetazo Este brother Vámonos Vámonos Voy a pedir apoyo Porque luego Ya Todo lo que dije anteriormente Ok Ok Ocupa más turbo este auto Igual lo voy a arreglar Amigos Hombre A ver En cuanto agarra turbo Esta cosa A velocidad Vámonos Y que no me detienen Me lo vas a chocar Y me lo vas a apagar Vas a ver Literalmente se robó El auto Con el pasajero Lo tenemos Lo tenemos Vámonos No te muevas Baja las manos Digo Bájate del vehículo Arriba las manos Dice que presione Y driega Para hablar con la Con la víctima ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Suelta el arma Suelta el arma Suelta el arma No te quiero disparar Ahí está Por fin Por fin Alguien que me hace caso No manches Billones Cientos de videos Más de mil cien videos En este canal No Como ochocientos videos Y nadie nunca me había hecho caso Para soltar el arma O sea señor Yo le tendría que dar un premio A usted por hacerme caso Pero en esa ocasión No lo voy a hacer Porque acaba de Robarle este vehículo A este señor Vean aquí está el señor Y al parecer Bueno este Quisiera hablar con él Pero No me deja Entonces yo creo Que no hay problema Él se va a llevar su auto Todo chocado Destruido Ok Ya cada quien hace Lo que quiera con su vida Vámonos A ver señor Puede irse Ya se lo van a llevar A este brother Apagamos Las torretas Sirenas Luces No sé como ustedes lo conozcan Pero en fin Déjenme aquí en los comentarios También amigos Es súper importante A ver Llegó la del FBI Y es la que se lo va a llevar Entonces vamos a esperar Que se lo lleve Porque luego Puros problemas No manches Está bonito McLaren Hombre brother Espero que si les haya gustado Ustedes Y reventen ese botón de likes Para más videos Con este McLaren Tenemos un robo A vehículo Amigos Vamos con cuidado Dice que la persona Está armada 10-4 Vamos para allá Vamos a ver cuál es Vamos a ver cuál es Ok ya lo vi Ya lo vi Son varios armados Son varios armados En este sí voy a pedir apoyo Ahí está Ahí está Es una camioneta De color Negra Con sujetos Armados Así que hay que tener cuidado Ahí está Ahí está Ok No sé si está Si vienen sujetos armados Al parecer Esta viene Sola Igual vamos a meternos aquí Con cuidado Amigo Bájate del vehículo Bájate del vehículo Ok Cuidado 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 O puede que sea Un robo de persona No Viene solo Viene solo O un robo de auto Puede ser cualquiera De esas tres cosas Ya saben A veces viene gente armada Dentro de estos autos Y en esa ocasión No En esa ocasión No Ya llamamos aquí Viene solo Ok Vamos a llamar a la grúa Y también se han de preguntar Oye Edgar ¿Por qué ya no lo checas En la computadora? Amigos Últimamente Este mod ha tenido Muchas fallas Entonces En cuanto yo checo En la computadora Se crashea Vámonos de aquí Vámonos 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 Vamos a ver Qué tal Nos va por esta zona Por este rumbo Perfecto Ya ha sido detenido El burrito 3 Y la persona también Excelente Excelente Vámonos Vámonos Trae buen carro Trae buen carro Pero no Como el de nosotros No como el de nosotros Casi muero ahí Por una grúa ¿Vieron eso? Ok Viene con un acompañante Vámonos 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 Bájense del vehículo Bájense del vehículo Los dos Arriba las manos Arriba las manos Los dos Por favor Trae un cuchillo Trae un cuchillo No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me van a matar Me van a matar Nos van a matar A todos Señor Arriba las manos Y carnal Arriba las manos Solte ese cuchillo Por favor Si no Procederá a dispararte En este momento Eh, 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 eh ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver Para que se destrabe Vámonos Al piso, brother Al piso Al piso Solta ese cuchillo Déjenlo junto Ahí está Procedo a arrestarla Aquí es esta señorita Que al parecer Se pasó de bronceado Miren Como cuando vas a la playa Amigos Y regresas Todo requemado Pero A ver Listo Los tenemos a los dos Voy a llamar al número 8 Multitransporte Perfecto Traía un buen carro, eh No ha soltado ningún paquete Pero tal vez Este auto es robado Eh, yo ya no sé Amigos Me gustaría investigar Más a fondo Pero a veces No se puede A ver, a ver, a ver A ver No me las puedo llevar Recuerda, recuerda Ok, llegó el sheriff Vean, vienen dos oficiales Para cualquier Eh, percance O algo así Por el estilo Ya se la saben A veces no responde Muy bien esto Y en fin amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Igual vayan a seguirme En mi otro canal Y ahora sí me despido Nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!